Música En la Casa de los Sueños Emancipadores Eulogio Paredes del sector Santa Elena en Mérida se llevó a cabo una asamblea para la conformación de unidades de comunicación de calle impulsadas por el sistema bolivariano de comunicación e información CIPSI y diversos colectivos de esta comunidad Fue muy satisfactoria la articulación hoy con el Ministerio de Comunicación y el Poder Popular y los colectivos que hacemos vida en la parroquia Domingo Peña y parroquias que nos acompañaron Gracias a la articulación nos trajeron unos medios, unos equipos para hacer comunicación de barriada para tener informados a nuestros vecinos de los acontecimientos políticos, sociales y económicos que se presentan en la parroquia Precisamente reunido con diferentes colectivos que hacen comunicación popular conformando lo que son las unidades de comunicación de calle que forman parte del sistema bolivariano de comunicación e información precisamente para darle voz al pueblo que nos hace vida en los medios de comunicación es decir, se están entregando megáfonos para que la gente a través de esta herramienta comunique todo lo que están haciendo de sus espacios locales y sobre todo resalta lo que son los logros de la revolución bolivariana pero desde la vivencia de la gente En esta asamblea reflexiva sobre la importancia de la comunicación para el socialismo se realizaron diferentes propuestas y sugerencias a los voceros del CIPCI para fortalecer esta área vital superando los esfuerzos aislados y muchas veces inofensivos frente a la canalla mediática Hay bastantes propuestas significantes desde la reivindicación de los movimientos sociales hasta la puesta en marcha de algunos proyectos, algunas emisiones comunitarias que necesitan apoyo unos colectivos que tienen propuestas interesantes para activar la comunicación popular en diferentes áreas del municipio libertador en diferentes comunidades Esto nos va a fortalecer para mejorar aquello que no está funcionando darle las herramientas a los chamos, a los estudiantes a las escuelas técnicas, a las escuelas básicas darles aquellas herramientas y aquellos espacios en los medios de comunicación La liberación de un pueblo está estrechamente ligada a su liberación cultural y espiritual La comunicación es una herramienta intrínseca al ser humano que ejerciéndola le permite romper cadenas pero solo en la medida que se luche con fervor contra la cultura mediática dominante y alienante Para nadie es mentira esto es una de las tercera línea estratégica que dejó el comandante que era la comunicación, la agitación Bueno, ya a las comunidades le están llegando las herramientas para hacer comunicación y tener, estar activos con todos los diferentes medios prensa, murales, radio Bueno, todo lo que podamos llamar comunicación Sobre el impacto que el desarrollo de estas actividades y que el gobierno de calle puede tener en los estados en los sectores o comunidades visitadas el vocero del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación concluyó El antes y el después para mí debería ser lo mismo porque el antes y la comunidad debe estar organizada con sus planes, con sus proyectos En el durante debe haber un proceso incluso de presentación de esos proyectos de revisar realmente lo que está fallando y en el después debe mantenerse la organización del pueblo las reuniones constantemente la elaboración de planes de acción y la respuesta concreta por parte de las instituciones del Estado a esas necesidades, a esas demandas puntuales que tiene la población que tiene la población